¿Nathalia, volviste ya? ¿Estamos de vuelta? ¿Quién más llegó? Estoy echando el agüito a la taza. Ok. Por si acaso, Michael Astudillo es del 31 minutos. Y se cantaba, nunca un 7 me voy a sacar. El era el Astudillo. Y a ver, ¿quién más llegó? Rodrigo Frankin. Hola, profesor. Hola, hola. Y Jorge. Ya. Vamos entonces. Quiero agregar un mensaje. Jorge dice, hola, no escucho nada, pero veo toda la presentación. ¿Por qué Jorge tiene algo? No puede ver. ¿Puedes ver pero no escuchar? Qué raro es. A ver. Voy a mandar el mensaje. ¿Yo puedo poner música de fondo mientras? ¿Ya reconoces? Esa misma. Es que me entró la duda y la empiezo a buscar mientras se conecta la mente. Ya, eso es todo. Muy bien, muy bien. Nunca un 7 me voy a sacar. Dice, es que estoy en mi trabajo y no puedo estar con audífono. Solo puedes escuchar o ver. Bueno, supongo que será ver. Ya. De todas maneras, vamos a partir. Ok. Entonces, en la clase anterior, estamos viendo un poco de cómo se modelaban las bases de datos. Estuvimos haciendo un modelo. Y, de hecho, hicimos un ejercicio en Excel para modelar una base de datos que presentaba una base de datos de una, puede ser un almacén o bodega de disquería. No era una tienda de disquería, no era una venta, porque no había precios, ni ventas, ni boletas, ni nada de eso. Solamente era para saber qué había en bodega, creo. No, no. Estaba con precios. Tienes razón. Habían precios, sí. Ya. Pero de todas maneras, no había boletas, así que no se podían hacer ventas. No. No, boletas no. Pero tienes razón. Tienes toda razón. Pero sí tenía precio. Ok. Tenía precio stock. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es que ya a partir de ese base de datos que tenías modelado, vamos a pasarla a la práctica, o sea, a la base de datos. ¿Ya? Teniendo en cuenta el modelo, a partir del modelo, y viendo el modelo, vamos a hacer todo eso para que quede exactamente igual en la base de datos. Entonces, aquí ya empezamos a trabajar con SQL. SQL como tal. SQL es un lenguaje, pero un lenguaje de consulta. No es un lenguaje de programación, por si acaso. Sino que es simplemente un lenguaje de consulta, que es mucho más sencillo que un lenguaje de programación, por si se preguntaban eso. Viene del inglés, bueno, lo que dice ahí, que siempre me cuesta pronunciar, Structure Query Language, o algo así. Y, como les digo, es un lenguaje solo para trabajar con datos. ¿Ya? Y está basado en el álgebra relacional. ¿Ya? Y este lenguaje en sí tiene tres partes, más una parte más chiquitita, que se divide, que es el DDL, el DML y el DCL. Y de estos, bueno, primero definamos lo que son. El DDL es el lenguaje de definición de datos, que es lo que vamos a ver hoy día. Y el lenguaje de definición de datos se refiere a la construcción de las estructuras de la base de datos. ¿Ya? No al manejo de datos, no a borrar, eliminar, insertar, no. Solamente las estructuras. El DML, sí, el DML se refiere a manipulación de datos. Y ese es el más importante para usted y el que le vamos a poner énfasis, sobre todo en la parte de buscar datos. Y, por último, tenemos el DCL, que ese es, ni yo lo sé, ni yo lo conozco, porque es el lenguaje de control de datos que sirve, más que nada, para los permisos, los usuarios y ese tipo de cosas. Entonces, ese simplemente lo ocupa una persona o dos personas que están encargadas de administrar la base de datos. El resto no lo ve nunca. Yo no lo he visto nunca porque nunca he estado a cargo de una base de datos. ¿Ya? Y hay una cuarta parte que no lo puse aquí, pero es un lenguaje que es de transacciones. Y definiendo como transacciones cuando ustedes tienen hartas instrucciones y quieren ejecutarlas todas al mismo tiempo. ¿Ya? Eso es una transacción y no lo quise poner aquí porque se van a enredar. Así que lo que vamos a ver hoy día es el DDL. Ahora, ¿Qué se puede hacer con el DDL? El DDL sirve, como les decía, para definir la estructura de una base de datos. ¿Qué parte? Bueno, todo desde el inicio, al crear la base de datos, hasta luego definir las tablas, definir las columnas de las tablas, definir los tipos de datos que va a tener cada tabla, definir cuáles son las claves primarias, definir cuáles son las claves foráneas. Y, bueno, también modificar la estructura, eliminando o agregando o renombrando, ya sea tablas o columnas dentro de la base de datos. Todo eso lo hace el DDL. ¿Ya? Y el DDL, como les decía, es un lenguaje, por lo tanto tiene ciertos comandos que sirven para esto. Y algunos de los que existen son los que están aquí. Por ejemplo, el Create Table, para construir una nueva tabla. El Create Database, para construir una nueva base de datos. Alter Table, para modificar una base de datos. Después tienen que ir ciertos parámetros de modificación. Por ejemplo, si le van a cambiar el nombre, tendría que ser el nombre Rename, el nombre de la tabla antiguo, más el nombre nuevo de la tabla. O modificar un nombre de columna, etc. Está también el comando de primary key, para definir cuál dato o cuál columna dentro de una tabla va a ser nuestro identificador primario, el pk. Y bueno, hay un montón más aquí que se pueden ocupar. Ocupar, por ejemplo, el drop. El drop sirve para eliminar, ya sea una tabla o una base de datos. Pero, no lo vamos a ocupar como lenguaje. Es importante que lo conozcan, sí, más o menos, para que sepan más o menos en qué se constituye, cómo se constituye. Pero, en general, la construcción de los bases de datos no las hace nadie excepto el BDM, que es el manager, el administrador. ¿Ya? O algún programador. Y se construyen una sola vez y después se podrían ir modificando. Pero, en ese caso, la gente que trabaja con los datos generalmente no las modifica, no las crea, no las elimina. Por lo tanto, cuando ustedes trabajen en esto, simplemente van a encontrarse con una base de datos que ya va a estar creada y va a tener su estructura. Ahora, si bien no es importante que ustedes aprendan a construir una base de datos, sí es importante que aprendan cuáles son las partes de la base de datos. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en vez de usar un script o un queries de SQL, el lenguaje SQL, vamos a usarlo con las herramientas que nos da el SSMS. ¿Ya? Y eso son hacer las cosas a punto de clic, a puros clic, 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 clic. Colocando por ahí alguna cosita, como el nombre de las columnas y eso es todo. Así que va a ser súper sencillo crearla a partir de la interfaz del SSMS. Y después vamos a ver que, en realidad, lo que hace el SSMS es simplemente tomar todos esos clics que hacemos nosotros y los convierte en código. Ese código se envía hacia la base de datos y la base de datos lo ejecuta. ¿Ya? Así que podemos decir que el SSMS es como una interfaz que transforma todo nuestro clic, todas nuestras entradas de teclado en código. ¿Ya? Porque acuérdense que la base de datos solo entiende código. Dicho eso, lo que vamos a usar como ejemplo va a ser el modelo de este ejercicio, que es el de negocio. ¿Ya? Así que, esto lo hicimos en la clase anterior, lo definimos en la clase anterior. Y era importante que ustedes sepan reconocer qué son cada una de estas cositas que están aquí. ¿Ya? Cada una de estas va a representar una tabla. Y también definimos que dentro de las tablas vamos a tener estos, que son los nombres de las tablas, más lo de acá que son las columnas. Y estos van a ser los nombres de las columnas. Además, esto que está en rojo, son las claves primarias, o pk, que también tenemos que definirlas dentro de la estructura, con este lenguaje. Y también las fk, que son las relaciones. Y esas relaciones, acuérdense que son con estas flechitas, y yo se las puse aquí bien ordenadas, para que sepan más o menos de dónde va una flecha, de qué tabla a qué tabla. Por ejemplo, esta, que es una fk, que es la root cliente, tiene una relación hacia acá. Hacia la tabla de usuarios, o cliente, y al root. Por lo tanto, cuando creemos las bases de datos, vamos a tener que especificar cuál es esta relación. Esta flechita de aquí la vamos a tener que especificar, pero no como flecha, sino que diciéndole al sistema que esta fk tiene una relación con esta tabla, y que la relación es a través de este dato. En este caso, el root. Lo mismo acá, el número de la boleta está relacionado con la tabla de boletas, por lo tanto, hay una relación, y eso tenemos que especificarla. Y lo mismo con el producto. El código del producto va a estar relacionado con la tabla de producto a través del campo código. Y siempre va a ser una combinación de una fk, que va a llegar a una pk. Y es siempre así, fk llega a una pk, fk llega a una pk. Ok, y los nombres que yo le puse aquí a estas fk, simplemente los elegí así para que hagan una combinación entre el campo donde tengo que llegar, y la tabla donde tengo que llegar. Entonces, por ejemplo, id producto, según este nombre va a llegar a la tabla producto, a la columna id. Root cliente, va a llegar a la tabla cliente, columna root. Número boleta, va a llegar a la tabla boleta, columna número. Ok, entonces, para facilitar su comprensión y creación. Lo que sigue después de esta diapositiva, por si acá... Ah, todavía no. Pero lo que sigue más al final va a ser paso por paso cómo ir construyendo la base de datos en el SQL Server. Pero no las voy a poner, sino que es lo mismo que yo voy a ir haciendo de forma práctica en el SQL Server. Entonces, ustedes me van a tener que seguir de ahí, pero los puse en la diapositiva para los que van a ver el video después. También pueden tener la diapositiva al mismo tiempo que el video. No sé cuál de las dos será mejor para seguir en el paso a paso. Pero van a tener las dos opciones. Ok, entonces, antes de empezar a trabajar, vamos a definir un par de cositas. La primera es que cuando vayamos a crear las tablas de la base de datos, tenemos que definir para cada columna un tipo de datos. Esto lo definimos en la clase anterior también. Dijimos que, a diferencia del Excel, en las columnas no se puede colocar cualquier dato, sino que tenemos que definir cuál es el tipo de datos que vamos a poner. Y bueno, pueden haber varios tipos de datos. Ya dijimos que puede ser, por ejemplo, texto, o puede ser un número, o puede ser otra cosa. Y esto se hace sí, o se ocupa, se definió o se diseñó de esta manera en esta base de datos relacionales para garantizar que los datos almacenados en la base de datos sean consistentes y estén en el formato adecuado para su uso posterior. Ok, es una restricción para que los datos que almacenemos estén lo más correcto posible. Y dentro de los tipos de datos que podemos tener en la base de datos están estos de aquí. Estos son como los tipos de datos genéricos, por decirlo de alguna manera, porque vamos a ver que en SQL Server o en cada base de datos de SQL Server tiene sus propios tipos de datos que son subconjuntos de estos. Pero en general se pueden dividir en estas cinco categorías. Primero, el texto, que sirve para guardar nombres, descripciones, no sé, campos de texto, por ejemplo, un mail, el contenido de un mail, o los comentarios de los blogs, etc. Están los números, que sirven para guardar valores, precios, cantidades. Están las fechas, que sirven para guardar fechas y también las horas. Están los booleanos, que sirven solamente para guardar dos valores. Sí o no, o verdadero y falso. O uno y cero, que es lo mismo. Todo eso es lo mismo. Y por último están los blobs, que son los datos binarios, que sirven para guardar archivos de distinto tipo. Por ejemplo, música, fotos, películas, videos, documentos PDF, documentos de Word, etc. Cualquier cosa. Todo eso también se puede guardar en una base de datos como si fuera un disco duro. Hay algunos más, pero casi no se usan tanto. Como, por ejemplo, los datos de georreferenciales para cuando se trabaja con coordenadas en algún mapa. Ok. Entonces, esto es genérico. Vamos a ver ahora lo específico. Dentro de SQL Server, por cada uno de estos datos genéricos que yo les mostré, SQL Server define distintos tipos de datos que sirven para el genérico, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el primero que teníamos era el texto. Este de aquí. Dentro de SQL existen varios tipos de datos que sirven para guardar texto. Dentro de ellos, los más comunes son el varchar y el nvarchar. Pero también está el char y también está el text. Con la diferencia, por ejemplo, el que más se ocupa es este, el varchar, que es para textos relativamente cortos. Se usa sobre todo para poner algunas nombres, descripción y cosas así. Y la gracia del varchar es que define un texto que es de largo variable, que no tiene una cantidad exacta de caracteres, pero se puede definir el máximo de caracteres que se puede guardar en ese dato. Por ejemplo, si yo defino un varchar de 100, quiere decir que lo máximo que puedo escribir son 100 letras. Y no más. Pero otros tipos de datos, como el text, te permiten guardar todos los caracteres o letras que tú quieras. Están también los numerales, que son en este caso números enteros, una subdivisión de las cantidades o números, que son el int de integer y el big int. También hay otro que es el small int, que se lo puse por acá abajo, que al final todos hacen lo mismo. Guardan números enteros, o sea sin decimales. ¿Y cuál diferencia entre tener un int, big int o small int? Es el número máximo que pueden guardar. El big int es el que guarda el número más grande. ¿Por qué eso sería interesante? Porque mientras más grande sea el número que puedes guardar, más memoria va a gastar. Entonces si tú quieres que se ocupe poca memoria, entonces usa un tipo de dato que sea más pequeñito, como el small int o el int. Simplemente por eso. La cantidad de memoria y eso conduce a un número máximo que se puede guardar. La otra parte de los datos numéricos es los números que tienen decimales. Y en este caso también hay varios y de los más usados son el float y el reel. Y la diferencia también de ellos es lo mismo, la cantidad numérica que se puede almacenar. Algunos permiten más o menos decimales o un número mayor o menor dentro de la parte entera. Luego tenemos las de fechas que son, yo diría dos o tres, que son la date solo para guardar fecha, la date time para guardar fecha y hora, y la time para guardar solamente la hora. Luego tenemos la bit que es como el booleano porque guarda solo dos valores, uno o cero, verdadero o falso, sí o no. Y tenemos por último el blob que es el que tiene datos como el bar binary o el image que son exclusivos para guardar documentos, en este caso fotos o archivos de otro tipo. Pero estos son solo algunos, los más comunes, existe un montón otros y los vamos a ver cuando nos pongamos a crear las tablas, que vamos a ver ahí una lista donde ustedes van a tener que elegir el tipo de datos. Y van a ser hartos más de los que aparecen aquí. Ya, y bueno, referente también al tipo de datos, cuando nosotros utilicemos con código SQL algunos de estos datos, vamos a ver que necesitan un cierto formato. Por ejemplo, los textos siempre tienen que ir entre comillas, así, de este tipo, comillas, y los números, en cambio, no llevan comillas. Por lo tanto, si yo coloco un número entre comillas, me lo va a tomar como si fuera un texto, y no voy a poder sumarlo, por ejemplo. Para que sean números de verdad, tengo que ponerlos sin comillas, y si son decimales, tengo que ponerle un punto en el decimal, y no la coma. ¿Por qué? Porque la coma se usa para separar elementos, como los que están aquí. Texto, coma, otro texto, coma, otro texto, número, coma, un número, coma, otro número, o pueden ser nombre, columna, coma, nombre, columna, coma, etc. Ya, y como les decía, generalmente para cuando guardemos textos, vamos a usar el tipo VARCHARN, ya que, como les dije, guarda, podemos definir, dentro de los paréntesis que van con el VARCHARN, la cantidad máxima de letras que puede tener ese texto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Ninguna. No, estamos bien, vamos. Estamos bien, ok. Ya. Por último, y esto es lo más importante, diría yo, de la estructura de una base de datos, es saber qué son las PK y las FK. Dijimos que las PK eran los identificadores únicos, claves primarias, ya que son únicos y no se pueden repetir y definen una clave para una fila de datos. Y vimos como ejemplo el root, por ejemplo, que identifica a una persona, la patente de un auto, que identifica a un auto, el email también, que identifica a un usuario dentro de una organización, el número de boleta, el número de factura, que identifica una factura para una empresa, la boleta también. Bueno, y hay varios datos más, y también dijimos que cuando no tengamos una clave primaria, una PK así de obvia, por decirlo así, o un candidato, clave primaria, obvio, podemos agregar al nuestro, poniendo, por ejemplo, un número correlativo, que es lo más común que se ocupa en la base de datos. Y también hablamos de la FK, que son las relaciones, o los nexos entre tablas, donde se unen dos datos de dos tablas distintas, para tener una conexión, para ir con un dato hacia la otra tabla, y buscar todos los otros datos que están asociados a la tabla. Y eso es súper importante, porque lo vamos a seguir ocupando hacia el futuro. Sobre todo cuando hagamos consultas a la base de datos, donde necesitamos sacar información de dos tablas distintas. Ya, como les decía, de aquí en adelante vamos a hacer la parte práctica de la clase de hoy, así que necesito que empecemos a trabajar SQL Server. Así que abran SQL Server, y van a tener así su base de datos. Ya, más preguntas antes de empezar, mientras esperamos que todos abran su base de datos. Ya no. A ver. El último que tengo que entró fue Frankie Noura y Jorge. ¿Qué más falta de los que están aquí? Loreto. Te voy a anotar. Rodrigo. No, Rodrigo lo tengo. Y Claudia. No, Claudio. No, Claudio no lo tengo. No, Claudio. No, Claudio. Ok. ¿Ya estamos todos aquí? Yo estoy esperando que se cargue, porque se ha demorado un poco. Ya, esperemos un poquito. Acuérdense de poner un... ¿Dónde están las reacciones? Aquí está. Un dedito para arriba cuando... Yo les pregunto si estamos ok, y ustedes, dadito para arriba. Ya, Loreto dice que llegó hace poco a Santiago. ¿De dónde eres, Loreto? ¿O no? Yo también anduve en Santiago el otro día. Llegué, de hecho, ayer. Por tema de trabajo. Supuestamente de trabajo. En realidad fue puro pasearnos a la oficina. Ya. Bien. Entonces, vamos a crear la base de datos. Si alguien... Cuando vaya haciendo esto, si alguien queda atrás, si alguien queda atrasado, me va diciendo, porque es importante que... todos tengamos, o lleguemos al mismo diseño de la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer, es que vamos a ir siguiendo nuestro diseño que está aquí. Esto mismo. Esto mismo que está aquí, como modelo, lo vamos a traspasar a la base de datos. ¿Ya? Por lo tanto, después cuando... Si ustedes quieran, o cuando quieran, o cuando hagamos la otra base de datos, la del disquería, vamos a tener que hacer el mismo proceso. A partir de... el modelo que hicimos en Excel, lo vamos a mirar, y lo vamos a pasar a la base de datos. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, es crear la base de datos. Entonces, se van aquí, a donde dice database, y colocan botón derecho, new database. Les va a aparecer una... pantallita de este estilo, y le colocan el nombre de la base de datos. En este caso, le van a poner... negocio, y para no confundirnos de grupo, negocio 1. ¿Ya? Porque como tengo más cursos, y todos vamos a hacer negocio, entonces, este es el grupo 1, le ponemos negocio 1. y le dan ok. Y eso les va a crear acá, una nueva base de datos, que va a estar vacía. Si ustedes la expanden, y se van a la carpeta tables, que es la más importante, que vamos a usar, expanden eso, y no hay nada. solo unas cuantas carpetas de sistemas, pero no hay ninguna tabla. Eso es lo que vamos a hacer. En el siguiente paso. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Ya? Acuérdense. Si alguien va quedando atrás, me va diciendo. Yo tengo un problema con el conectar a... al SQL, al principio. ¿Ya? ¿Qué le pasó? En la clase anterior no tenía ese problema, y ahora me apareció. Cuando quieras entrar al... al servidor, al tipo de servidor, data base engine, pongo conectar, y me aparece un error. A ver, ¿quieres compartir tu pantalla para que... a ver si te puedo ayudar? Un segundo, voy a dar opción... aquí está. Dale, a ver. Es súper raro eso, cuando a alguien un día le funciona y el otro día no le funciona. ¿Y no se se lo vea? La network writer... Mira, yo tuve... no me has preguntado. ¿Perdón? ¿Qué nombre se ponía en el archivo? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué archivo? Sí, ¿Qué nombre se ponía? En la base de datos se colocaba negocio 1. Vale, gracias, perdón. ¿Qué nombre se ponía en el archivo? A ver, colócalo OK. Yo tuve un alumno con el mismo problema, pero no sé qué hizo y lo arregló, lo arregló solo él. A ver, coloca en options. No me acuerdo que era... Sí, me acuerdo que... ¿No eras tú el mismo? No, no. Era otra persona. Era algo de conexión scriptada de Nielstic y después lo sacó, parece. No, eso era otro problema, eso. Pero sí, lo sacó. ¿Qué podría ser? Si colocaba en reset, reset alt. No pasa nada. Ah, pero espera, 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 espera. Es que arriba... Coloca el cancel, a ver. Cierra el options, coloca el options. Abajo. A ver, busca en el server name. Ahí, pincha ahí. Browse for more. Ahí, te va así. Engine, IS. Pero es el mismo. Seleccionalo, Ok. Dale, a ver. No, te va a salir el mismo error. No, era el mismo error de otro alumno que estaba en una clase anterior, parece. Sí, en una clase anterior, pero no me acuerdo en cuál de todas. Creo que fue la del... No sé si fue ayer o antes de ayer. Que si fuera antes de ayer sería este mismo curso. No, nosotros tenemos clases el lunes. A ver, déjame buscarlo a lo mejor. Un segundo. Ese, ese cuál es? Server, qué más dice? ¿Me puedes leer el error? A network? A network? Yeah, a network a network related or instance specific error. Make sure you... puede ser un error de firewall. Pero lo raro es que está en la web host. A ver, vamos a ver. Colócale OK y vale options. Ahí and the network protocol. Identity network. Yeah. Colócale, tcpip. A ver, dale connect. Tampoco, y si le saca el script connection, encrypt connection. lo cancelo y le saco el sí, cancela. Tampoco. 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 Continúo en la clase y voy a ver cómo lo arreglo por mientras Me pregunto cómo lo habrán arreglado, pero bueno Una consulta Sí, dime Uno se puede conectar a la tablet para ver lo que haces tú y nosotros trabajar en el PC Porque de repente como se pierden las pantallas y las instrucciones uno se puede perder Claro que sí Ya mira, ahí te voy a mandar lo que busqué en Google Aquí dice ¿Por qué no puedo? Ah Ahí sí Busca en Google eso y ahí hay alguna información Ojalá pueda encontrar algo, pero en general eso es raro porque tenemos la base de forma local Muy raro Ya, pero si no tratamos de hacerlo al final de la clase o hacemos un break por ahí Ok, entonces Ya que tenemos nuestro negocio 1 creado, nuestras tablas, nuestra base de 2, negocio 1 Vamos a crear una tabla Y esas tablas son las que están basadas en nuestro modelo Y la primera de las tablas que vamos a hacer es la de usuarios Disculpa Y para crear una tabla ¿Sí? Una consulta, Denis No sé si estoy bien o no, pero me quedó Negocio 1 debajo de la carpeta ¿Se dice de biblioteca que creamos ayer? O sea, en la cuestión anterior Debajo de la base de Atom, sí Debajo de la base de Atom ¿De biblioteca está bien? Sí, ahí el orden no importa Porque están ordenadas creo que por orden alfabérico o algo así Ah, ya, ok Así que, o por orden de creación Pero da lo mismo cuál está arriba y cuál está abajo Lo importante es que Y como no veía en tu pantalla biblioteca Ah, la otra Te preguntaba Sí, la puedo creer, señora Biblioteca, ahí está Pero me quedo abajo Como la hice después, me quedo abajo Ah, ok Pero da lo mismo Ya, gracias Ya, lo importante sí Y fíjense bien porque en otro curso pasó esto Que tengan seleccionada la base de datos que corresponde La Negocio 1 Y no la biblioteca Esa es la que tienen que expandir y dejar en azulito Ah, correcto Ok Ya Entonces vamos a crear la primera tabla que es la de usuarios Para eso nos vamos aquí a esta carpeta Que se llama Tables Le dan botón derecho New Table Ok Y Le ponen ahí Clic Y les va a salir esto Y esto es simplemente como Algo parecido a lo de Excel Es simplemente una Una grilla donde ustedes van a ir poniendo Columna por columna Aquí en esta columna va el nombre En esta aquí va el tipo de dato Y acá Si puede o no puede ser nulo el dato que iban colocando Entonces de nuevo fijémonos en nuestro modelo Acá está De usuarios Y tenemos que los usuarios tienen root, nombre y dirección Pero yo le voy a agregar otro campo más Para que más adelante podamos hacer un par de ejercicios Que es el apellido Entonces vamos a tener root, nombre, apellido y dirección Y entonces vamos construyendo uno por uno El primer campo es el root Entonces escribimos aquí el nombre de la columna Root Y luego Profesor Profesor ¿En cuál carpeta hiciste Clic? ¿En System File? No No, no, aquí dentro de la Baseato Negocio Carpeta Tables Sí, pero después le daste otro ¿O no? Para que obedeciera Eso es No, aquí botón derecho New Table Ok, gracias Y ahí le aparece la grilla Como les decía La primera columna es la root Así que la colocan aquí El nombre de la columna Y aquí En Data Type Vamos a elegir el tipo de dato para esa columna Y en este caso No es necesario que lo escriban Porque pueden elegir el tipo de datos De todos los que aparecen acá SQL les da una lista De todos los tipos de datos que existen Dentro del sistema Para que ustedes puedan elegirlos Tenemos por ejemplo Aquí está el bit Begin Binary Chart Day, Day, Time Un montón que no sé para qué son Geography Geometry Hierarchies Jamás lo usado Image Int, Money Chart Num, Bar Real Smalls Que le Text, Time Tiny Unique Identifier Binary Bar Binary Bar, Char XML Etcétera 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 Bueno, hay mucho, mucho, mucho Disculpa ¿Cómo se puede usar? Porque no, no pude con la tablet ¿Cómo se puede usar para que no se pierda lo que estás viendo tú? Para nosotros poder trabajarlo Compartir pantalla O algo por el estilo? ¿Cómo se puede usar? Francisco, achica la pantalla Achica las pantallas Para que te quede el zoom en la mitad de tu pantalla Y la otra con la que estamos trabajando en la otra mitad ¿Recuerda cómo lo hacíamos cuando teníamos una sola pantalla? Ya ¿Te acuerdas? Sí, sí Ya, entonces deja Sí, achécala Y en la misma pantalla de tu notebook Ubica el zoom en un lado Y la base de datos en la otra Sí, yo creo que lo que entendí es que quería hacer las dos cosas al mismo tiempo Tener uno en el zoom y al otro ladito en la base de datos, ¿cierto? Sí, eso Sí, eso, eso entendí yo Sí, mira, entonces aquí a esta pantalla Dale La puedes restaurar Lo puedes hacer Doble clic Y la vas achicando Así Sí, porque me perdí en todo lo que estábamos haciendo Te entiendo, te entiendo Entonces hazlo así Y al otro lado de acá deja el zoom Entonces la divides en dos ¿Ok? Ya está el zoom Bueno, no se ve lo que yo hago con el zoom aquí Pero la puedes ir achicando Para que queden las dos Ah, mira, aquí Franklin tiró un dato Para el compañero que tenía problema en ingresar al server Busca servicios En lo buscador de Windows Entra servicios Inicia el SQL Server ¿Será eso que está? ¿Que no está iniciado? Me arrojó el mismo problema y lo arreglé así Ya Entonces, ¿no está con inicio automático? Eso es muy raro Pero bueno Te vas Te puedes ir aquí ¿Dónde es eso? Acá, equipo Administrar Y aquí te vas A los servicios ¿Dónde están los servicios? Acá, servicios de aplicaciones Ahí, servicios Y busca el SQL SQL Server Este Y ahí tienen que decir en ejecución Como dice aquí Si no está en ejecución Le puedes dar ahí Iniciar Ya, sigamos entonces Eh ¿Te funcionó? Ah, perfecto Bueno Entonces de nuevo Para que Empecemos Para que te ponga Para que te ponga el día Esteban Y Francisco Gracias Aquí se van a la base Ato Ahí en databases Tienen que construir Su nueva base Ato Que se llama Negocio 1 Para eso lo hacen Así, botón derecho New database Y colocan el nombre De la database Negocio 1 Y le dan Ok Cuando les dé Ok Les va a aparecer Esto que está aquí Negocio 1 Una vez que estén ahí La expanden Pinchando aquí El botón más Para que les aparezca La carpeta de Tables Y ahora en Tables Para que les aparezca La nueva grilla Para crear la tabla Le dan Botón derecho New table Y les va a aparecer esto Una vez que tengan eso Tenemos en el modelo Que poner las tres columnas Más la que voy a agregar yo Que es la de apellido Y la primera Que estamos agregando El root Y lo que vamos a hacer Es elegir un tipo Y ahí nos queda Entonces la pregunta es ¿Qué tipo de Perdón Del table El system table ¿Cuál es el primero? Del table Me queda en el table Ahí Ahí Botón derecho Ya New Ah, new New table Gracias Ok Entonces la pregunta ahí es ¿Qué tipo de dato Es el root? Será Como genérico nomás Será Número, texto, fecha Numérico ¿Numérico? Podría ser Pero El problema es que El root tiene Claro El root tiene guión Pero además Incluso si Dejáramos fuera el guión También hay root Que tienen K Como dígito verificador Entonces No podemos usar número Además Diría yo Que Los campos numéricos Ojalá Los usemos Para cuando Que queramos Almacenar Cantidades Que después Queremos hacer Alguna operación Matemática Por ejemplo Ya Como el precio O cosas así Entonces Vamos a usar Para el root Texto Ahora El problema Es que hay un montón De textos Está el text El varchar El char El nvarchar Entonces Lo que vamos a hacer Es usar Uno que se llama Varchar Este que está aquí Entonces lo eligen De ahí O lo escriben Como ustedes quieran Y la gracia del varchar Es que Es un texto Que Permite ser flexible En cuanto al tamaño De ese texto Y lo que vamos a hacer Nosotros Es darle un máximo No de 50 caracteres Porque no hay ningún root Que tenga 50 letras O 50 dígitos Sino que vamos a darle Los dígitos máximos Que puede tener un root ¿Y cuántos son esos? ¿Incluyendo el guión? ¿Incluyendo el guión? Sí ¿Incluyendo el guión son? 10 Eso Pueden tener menos Todos los Roots Que sean menos de 10 millones Van a tener solo 9 Así que Podríamos agregar el 0 Para hacerlos completos Sí Podríamos agregar el 0 Pero eso ya es Es trabajo De otro sistema Nosotros Preocupemos solamente De Que no tenga más que 10 Ok Y acá Esta fila de acá Esta columna de acá Dice que si puede O no ser null O sea Ser vacío El El root Obviamente que no Porque no podemos tener Una persona sin root Y además Va a ser nuestro Identificador único Así que No podemos permitir Que ese dato En alguna vez Alguna vez Sea vacío Nunca debe ser vacío Entonces le sacamos el tick Ok Vamos al segundo dato Y el segundo dato Es el Nombre Y el nombre Ese sí Que es texto Así que vamos a dejarlo Igual que el otro Bar char Pero En vez de 10 Vamos a dejar una cantidad Suficiente Para que Cualquier persona Pueda colocar su nombre Así que Yo creo que Con 100 Andamos Ok Entonces Todos los nombres Que se ingresan aquí Van a tener un máximo De 100 letras Y otra vez No quiero que ese campo Sea vacío nunca Así que le saco el tick Siguiente Dijimos que íbamos a agregar El apellido Así que acá Vamos a hacer lo mismo Que el nombre Y vamos a dejarlo como Bar char de 100 Y otra vez No quiero que sea nunca vacío Por último Vamos a agregar la dirección Y ojo Que aquí Un consejo Cuando ustedes creen Columnas O nombres de las columnas Usen solamente Carácteres que existan En el idioma inglés En este caso Dirección lleva acento Pero Los acentos No existen en inglés Así que Como recomendación Jamás usen acentos En En Los nombres Que ustedes les dan En alguna tabla O los campos Los datos no hay problema Ningún problema En los datos Que van a ingresar Pero los nombres De la estructura No Nunca usen Acento Y tampoco la ñ Por si acaso Así que el año No lo vamos a poder Colocar Vamos a tener que Colocar Año O algo así Ya Y este Es lo igual que los otros Es un bar char Porque es texto Pero le vamos a dejar Aquí también de 100 Creo que con 100 También es suficiente Ahora La diferencia es que La dirección Sí puede estar vacía Así que vamos a dejar El tic Ahí nomás Ya Porque Puede que alguien No quiera dar su elección O no tenga dirección Viva En otra parte En otro país O No sé Una casa rodante O algo Puede ser que No tenga dirección Entonces Llegado a este punto Estamos listos O casi listos ¿Qué nos falta? ¿Quién sabe Qué nos falta? Para saber Qué nos falta Nos vamos acá al modelo Aquí está el modelo Definir Primary Y acá está la tabla Exacto ¿Definir el pk? Exacto Tenemos que definir el pk Eso que está ahí en rojito También tenemos que hacerlo acá Y para hacer eso Es súper sencillo Simplemente Nos vamos a la columna Que queramos que sea la pk O el identificador Que es esta Y le damos botón derecho Y ahí El primer ítem Que aparece es Pk Set primary key Lo pinchan Y pum Les va a aparecer Una llavecita ahí Y ahora sí Que estamos listos ¿Alguna duda? ¿Cómo lo hiciste eso? Botón derecho Y le das La primera Esta El primer ítem Que está aquí Set primary key Ok, gracias Ya Le dan botón derecho Al primer Primera columna Porque si le dan a otra Va a quedar En otra columna Entonces ustedes solamente O sea El campo Que tiene que ir Con primary key El root ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta aquí? Francisco ¿Tú? Sí Bien Gracias Ok Entonces lo único Que tenemos que hacer ahora Es Guardar Esta tabla Y cuando guardemos El sistema nos va a pedir El nombre de la tabla El nombre de la tabla Es usuarios Así que Pincha en el botón Para guardar Que está aquí arriba Una pregunta ¿En dirección No le vas a poner Con el ticket De alumnus? Por si acaso No tuvieran Sí Se me fue Perdón Creo que cuando puse Sí Se va automáticamente Sí Cuando lo puse Primera Para Tonteando Se va automáticamente Porque una Pk Nunca puede ser nula Entonces me lo sacó Y después no volvió a ponerlo Así que Muchas gracias Natalia Ya Entonces ahora Lo guardamos Y Le vamos a poner aquí Usuarios Usuarios Ya Y fíjense Cuando guarden Aquí arribita En el nombre de la tabla Que ahora se llama Table1 Y tiene un asterisco Va a cambiar Y se va a llamar Usuarios Y ya no tiene el asterisco El asterisco indica Cuando aparece en el nombre Que Hay cambios Que no se han guardado Listo Esta es nuestra tabla Pero Si nos fijamos bien En nuestra base de datos No está la tabla No aparece Está la carpeta de tablas Pero no está Los usuarios Eso es porque No se recarga automáticamente Así que tenemos que hacerlo A mano Y para eso Tenemos tres alternativas Botón derecho Refresh O apretamos F5 O apretamos El icono de acá Que es Refresh En cualquiera de los casos Se va a refrescar La base de datos Y ahora sí Que les va a aparecer Su tabla De usuarios Disculpa ¿Podrías repetir Ese pasito por favor? ¿Cuál? ¿Para que aparezca aquí? Sí Ya La base de datos Cuando ustedes crean una tabla No la carga automáticamente Así que tienen que Cargarlas a mano Y para cargar la mano Tienen que hacer un Refresh Y el Refresh Se hace O con botón derecho Refresh O el botón de acá arriba Que dice Refresh O apretan La tecla F5 Cualquiera de las tres alternativas Yo generalmente Ocupo F5 Porque es más rápido Trato de evitar El uso Del mouse Ya Pero de cualquiera De las tres formas Tiene que aparecerle aquí Su Tabla de usuarios No Ahí me perdí No me aparece ¿La guardaste? Sí Sí, sí La guardé Dice usuarios Pero al refrescar Ya No me aparece ¿Y dónde la habrás creado? A ver Tengo que Posicionarme Sobre tablets Y refrescar Sí Ahí En realidad Lo mismo Donde te posiciones Sí Ya Se refresca Toda la base de datos Si no te parece Sí Ya apareció Sí Está ahí Sí No está en otra parte Ahí me posicioné Sobre tablet Refresqué Y está al final Apareció al final Ahí me contestan Gracias Ha habido casos De que se han equivocado De carpeta Y la han hecho No sé En otra base de datos O dentro de estas carpetas Ya En ese caso Simplemente hay que eliminarlas Y crearlas de nuevo Para eliminarlas Por si acaso Se da botón derecho Y se usa el Delay Delete Que está aquí Al final Ya Ok Por si acaso Ok Listo Tenemos nuestra primera base de datos Creada Perdón Nuestra primera tabla Creada Que es esta ¿Qué hacemos ahora? ¿Podríamos elegir cualquiera? Podría ser Podría ser que no Pero La recomendación Que les hago yo Es que siempre Creen primero Las tablas Que no tienen FK ¿Por qué? Porque las FK Van a tener que hacer Una referencia A otras tablas Ustedes tienen que indicarle A cuál es La tabla A la que hacen referencia Y si esa tabla No está creada No van a poder Hacer la FK Así que por eso Mejor Hacer las tablas Que no tienen FK Que en este caso Es la de Productos Así que Eso es lo que vamos a hacer ahora Y tenemos que repetir El mismo proceso Nos vamos Esto lo podemos cerrar Nomás Lo pueden cerrar Y nos vamos aquí De nuevo Todo de nuevo Tables Botón derecho New Table Y todo de nuevo Que tenía Nuestro modelo En la tabla De productos Tenía Un código Habíamos puesto ID Pero yo creo Que el código Queda mejor Ojo Sin acento El tipo Del código De un número Así que Elegimos Algo que sea número Aquí tenemos Harto Tenemos por ejemplo BigInt Tenemos el float Tenemos el int El money El real Smallint Tenemos un montón El mejor El mejor En este caso Para mí Por lo menos Es el int Porque más que eso No vamos a ocupar El int Viene de Integer O sea Número entero Y otra vez Como este va a ser Nuestra aplicada Le sacamos el NULL Siguiente columna Es la de El nombre El nombre del producto Entonces escribimos Nombre Y elegimos El tipo de datos Que en este caso Como es texto Vamos a elegirlo Siempre Que es el Varchar Varchar Pero De 100 Y El nombre Tampoco Puede NULL Según Lo que creo yo Así que Le sacamos El tick Siguiente Es el precio El precio Es un número También Así que vamos a elegir El mismo que el primero Que es Enter Tampoco puede ir NULL Y por último Elegimos Stock Eso nos falta Y este stock También Va a ir en int Y ese Si lo voy a dejar Para que permita NULOS Lo que va a significar Que en algún momento Va a haber Algún producto Que no sabemos Cuántas unidades Que ha Eso Si lo dejamos Nulo Va a significar Eso No sabemos Cuánto hay En bodega Ok Ya Llegado a este punto Estamos casi Completos ¿Qué nos falta De nuevo? Guardar Antes de guardar Definir Definir el pk Eso Falta definir A ver ¿Qué dice Loreto? El pk Sí Falta definir el pk ¿Qué era el pk? El identificador ¿Y cuál es el identificador aquí? El código Así que Hacemos Lo mismo que hicimos Que en la otra tabla Le damos botón derecho Y Set primary key Ahí está Y ahora sí Una consulta ¿Tienes algún Cuadro Algún detalle De qué significa Cada data Type? No lo tengo aquí Lo que yo O sea Les puse En la diapositiva Uno Pero Con los más comunes Pero Si quieres Te puedo hacer uno Para la próxima clase En todo caso Sí En todo caso No es Algo Correctamente necesario Porque aquí hay datos Que jamás voy a ocupar Yo Yo de todo No sé cuánto habrán aquí Unos 30 Yo he ocupado 5 o 6 No más Ah perfecto Ya Y lo otro No tengo idea De qué sea Por ejemplo A ver Por ejemplo Este Data Time Offset No tengo idea Me imagino Que el Geography Es para la Coordenada Geográfica El Geometry No sé Supongo que será Para puntos O algo así Este sí que Hierarquía Ni idea Jamás ¿Qué más? Los Timestamp Creo que son Un periodo de tiempo Pero no estoy seguro No sé tampoco Por ejemplo Hay uno que se llama Date Date Time Y hay uno que se llama Date Time 2 No tengo idea Aquí eso El Date Time 2 Ya Así que Bueno En general Mira Los que más se usan Yo te diría Que son todos los Int El Big El Big Y el Small Y el Int Que más se usa El Date Time El Decimal You Float No pero No importa Si lo No No pero Te estoy comentando No No sirve No sirve No sirve No sirve No sirve No sirve Gracias Ya Bueno y el Varchar El Varchar Es el que más se ocupa El Varchar Por si acaso Y el que más vamos a ocupar Nosotros junto con el Int Esos dos Son por lejos Los que más se ocupan El Int Y el Varchar Y después le sigue El Date Time Ya pero no importa Nos estamos yendo Por la Tangente Ahí está Tenemos nuestra base de datos O sea nuestra tabla De Productos Lista Así que la guardamos Ahí Guardar Y le coloca el nombre Productos Así Y le dan OK Y listo Y otra vez No aparece acá Así que le dan Refrescar Y ahí sí Están las dos tablitas Ok ¿Dudas está aquí? ¿Alguien quiere? Me tiró para otro lado Cuando guardé ¿Cómo te tiró para otro lado? Me dio El Open File A lo mejor grabé mal Guardé Ah Que le pusiste Te equivocaste Ícono Si Entonces Suele suceder Esta es la de productos Productos Ya Nos quedan dos tablas Vamos a hacerlas ahora Este lo pueden cerrar ya Listo Ah Por si acá Si es que se equivocan O necesitan cambiar algo Para volver ¿Sí? Dime Me muestra los datos Porfa De la tablita Para ¿Cuál tabla? La última La producto Ya Justamente Eso le iba a comentar Que si les falta algo Se equivocaron Se les olvidó la APK O algo O se equivocaron Un nombre de columna Para volver atrás Tienen que darle Botón derecho Y le colocan Design Y ahí aparece De nuevo Ok Tú me dices Frankie Cuando esté Estoy casi 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 Ya Listo Vale Gracias Ok Vamos entonces Por las otras Que nos quedan dos La de boleta Y la de detalle Vamos a hacer Primero la de boleta Porque es la más simple Pero esta tiene una APK Pero vamos a dejar La APK Fuera Fuera por ahora Lo vamos a hacer después ¿Ya? Siempre Lo mejor es Primero Crear la Tabla Cuando esté guardada Recién ahí Hacer la APK Porque si no Va a pasar que no La tabla todavía No tiene nombre Y de ahí la APK Pueden quedar con un nombre Meio raro Así que No Ya Entonces nos vamos De nuevo aquí Tables Nuevo botón derecho New table Para que nos aparezca Otra vez Esta ventanita Esta grilla Y Vamos a hacer Lo mismo ¿Qué tiene la boleta? Tiene Un número Así que le colocamos Número El data type Es Un número Obviamente Y no le vamos A permitir Que sea nulo Después tenemos La fecha Y en este caso Data type nuevo Vamos a usar El date time ¿Por qué el date time? Porque el date time Quizás sea Buena opción Además de la fecha Guardar también La hora Y este tipo de datos Guarda las dos cosas No solo la fecha Sino que también Hay dos data time Uno que dice Dos Con siete Entre paréntesis Ese no El otro Y ahí este Tampoco le vamos a permitir Que sea nulo Y nos queda por último La fk Y la fk Es la root de usuario Ahora Que yo creé la columna aquí No significa que la fk Este lista No Después tenemos que Especificar Este fk Dónde va A qué tabla A qué campo Pero eso lo vamos a hacer después Ahora solamente Vamos a colocar el dato De root de usuario Que Tiene que coincidir El mismo tipo de datos Con el del La tabla de usuario Por lo tanto Si la tabla de usuario El root Era un varchar de 10 Aquí también Tiene que ser un varchar de 10 Muy importante eso El mismo tipo Y no puede ser Nulo Lo único que nos queda Igual que el anterior Colocar El primary key Y Tenis Una consulta No sé si es Vale la consulta o no Pero ahí En root usuario No ingresaste un espacio ¿Eso es así? Ah, buena pregunta Buena pregunta Muy buena pregunta Sí Ya les comenté Que en los nombres De las columnas Teníamos que evitar Los acentos Y teníamos que evitar Las ñ Pero también Teníamos que evitar Los espacios en blanco Ah, ok Ahora No es algo Que sea estrictamente Obligatorio Sino que Lo hacemos Porque es más fácil Para después Hacer las consultas ¿Ya? Entonces en este caso Lo que yo recomiendo Bueno, lo que Los informáticos Recomiendan en general Es tener Los nombres De las columnas Si están compuestos De dos palabras Juntan las palabras Sin espacio en blanco Y la segunda palabra La primera letra La ponen en mayúscula Así como está aquí Y eso facilita La lectura Del campo ¿Ya? Y bueno Vamos a ver más adelante Cuando hagamos consultas Que hay una diferencia Cuando Para hacer la consulta Cuando El nombre de la columna Tiene dos palabras O más Que cuando tiene una Y vamos a ver ahí Que cuando tiene una Es mucho más fácil Que hacerla Cuando tiene Más de una palabra Por eso me gusta Así Juntar Los términos ¿Ok? Pero muy buena Pregunta Paula Muchas gracias Se me había olvidado Ese detalle Ahora Simplemente Nos queda Guardar Acuérdense Que después Vamos a definir La FK Guardamos Y colocamos El nombre aquí Que se va a llamar Boletas Boletas Con S Los nombres De las De las tablas Casi siempre Es mejor Dejarlas en plural A veces no Pero En este caso Sí Ok Y Vamos a la última Podemos cerrar esta ¿Todo bien hasta aquí? ¿Hay alguien que le falte? Por mí Estoy bien Ok ¿Hay que refrescar? Sí Refresquen Para que les aparezca Y ahí Tienen que quedar Las tres boletas O sea Perdón Las tres tablas Vamos a la última Nos vamos de nuevo Otra vez Siempre lo mismo Aquí en la carpeta Tables Botón derecho New Tables A esta altura ya Deberían Saberse la memoria ya Y hacemos Todo lo mismo Otra vez Lo mismo que Nuestro modelo Que dice que El detalle Tiene el número de boleta Código de producto Y cantidad Entonces nos vamos aquí Y colocamos Número de boleta Que como es FK Otra vez Tiene que tener El mismo tipo Que la columna Número En la tabla boleta Y eso dijimos Que era un Int Sin nulos Luego tenemos El código Del producto Que tiene que tener El mismo tipo Que el código De la tabla Productos Y eso es un Int Ahí está Sin nulo Y por último El campo Cantidad Que también Es un Entero Y no nulo ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta Para completar Nuestra tablita? Definir el PK Exacto Muy bien Entonces Lo único que hay Diferencia Es que aquí Tenemos dos En vez de uno La pregunta Aquí es ¿Cómo lo hago? Porque si coloco SetPrimarEquí En uno Y después En el otro Se me borra El del anterior Se van alternando ¿Ven? Entonces Para poder hacer eso Tienen que seleccionar Las dos columnas Al mismo tiempo Y eso se hace Con el botón Shift Que es el que Tiene la flechita Hacia arriba Así Ahí quedan Los dos seleccionados Al mismo tiempo Y le colocan Botón derecho SetPrimarEquí Y van a quedar Los dos Como PK ¿Ok? Ok ¿Ya? ¿Correcto? ¿Funciona? ¿Lo pudieron hacer? Sí Ok Ya Y lo único Que queda ahora Simplemente Tenis Sorry Yo No lo pude hacer No lo puedes repetir Por favor ¿Para dejar las dos Como PK? Sí Mira Tienes que dejar Presionado El botón Shift ¿Sabes cuál es el botón Shift? Sí Ya Lo dejas presionado Y seleccionas ahí Las dos Y ahora sí Que les das SetPrimarEquí Y debería funcionar No No me funciona Presiono Shift Tienes que dejarlo presionado Dejarlo presionado Y apretar el otro Así No Se me corre Entonces Con el control Control Debería ser lo mismo No Me desmarca uno Dejando presionar Control Te desmarca uno Sí Mira Yo me posiciono Sobre Número de boletas Número de boletas Presiono Control Bajo Y Y se desmarca El número de boletas Le marca código de producto Qué raro Y si lo haces con la flecha Mira Presiona este Dejas apretado el Shift Y presiona abajo En la flecha Del teclado Ah Lo estaba haciendo mal No Estaba Estaba mal posicionada Estaba Sobre el número de boletas No sobre la flecha Eso era Ah Ya Ok Ahora sí Gracias Ya Ahí sí Ya Entonces lo único que ahora Es guardar Presionamos el botón Guardar Y colocamos aquí El nombre de la De la tabla Que se llama Detalle Le dan ok Y listo Y lo pueden cerrar Ya Entonces ahora Lo único que nos queda De nuestro modelo Es hacer las FK Y este es un poquito Diferente Así que Vamos a irnos primero A la tabla de boletas Que solo tiene una Así que la abrimos Para abrirla Le dan botón derecho Y le colocan ahí Design Y les va a aparecer eso Que es la tabla de Boletas Ok Y ahora sí Vamos a crear la FK Para crearla Tenemos que ponerle A nuestra FK Aquí Botón derecho Relationships Lo que vamos a hacer aquí Es crear una Relación Donde tenemos que indicar A qué tabla Y a qué columna Nos vamos a conectar Obviamente Como este campo Se llama Rout Usuario Por el nombre El nombre ya lo dice Rout Usuario Se va a conectar A la tabla de usuario A la columna Rout Esa va a ser la conexión Pero tenemos que Definirlo Porque aunque Nosotros le hayamos Puesto ese nombre La base de datos No sabe No lo ves que automático Dime Frankie La tabla anterior La tabla anterior ¿Cómo se llamaba? Detalle Detalle Espera que no aparece aquí Porque No refresqué Pero ahí está Detalle Y ahora estamos editando La obra Sí, ahora estamos editando Boletas En Design Design Ok, entonces De nuevo Botón derecho Relationships Si lo presionan Les va a aparecer Una pequeña ventanita Esta de aquí Donde Bueno, aquí a la izquierda Aparecen las relaciones No hay ninguna Porque tenemos que crearla Y para crearla Colocamos aquí Este botón Add Les va a crear Una relación Con ese nombre No se preocupen En ese nombre Porque es automático Y se va a cambiar Cuando Lo hagamos bien Porque debería De ser Perdón Boleta Botón derecho Design No Sí, boleta Botón derecho Design Sí No, me abre el cuadrito Ahora Design Me abre Pero ahora no No te muestro esto Que la primera vez Lo abrí Me dio el cuadrito Pero ahora no Aprieto Design De nuevo Y no No me lo muestra De nuevo Ahora ha ido A alguna parte No lo sé ¿Tienes algo abierto Aquí en tu Tu pantalla de trabajo En este lado? ¿O está todo cerrado? Está todo cerrado Y no A ver ¿Y si me compartes Pantalla? Ya Dale Pero ahí estamos Tienes abierta Sí, sí Pero cuando le hago El design No me sale El otro recuadro Ah, no Pero ese no sale Ahí Pues sale Ahora Ese solamente Para abrir La tablita Ahora Vamos a Me compartir Yo Ahora Vamos a abrir El cuadrito de diálogo Para eso Tienes que darle Botón derecho A la columna Que vamos a definir Como FK Que es esta Y le colocas ahí Relationships Ah, ya Perdón ¿Ya? Y ahí sí Se va a abrir Tu Ahí sí Sí, sí Ya Y te va Va a aparecer así Sí Tal cual Tienes que colocarle aquí ADD ¿Ya? Y te va a aparecer Algunos datitos aquí Sí Y ahora Tenemos que irnos acá A esta Esta fila Que dice Tables and columns Specification Si ustedes presionan aquí Al ladito Les va a aparecer Un cuadrito Con tres puntos ¿Ok? Ok Lo pinchan Y aquí tenemos que poner los datos ¿Qué es lo importante? Primero Que en la parte izquierda Está la FK Y en la Perdón En la parte derecha Está la FK Porque es la tabla Con la que estamos trabajando Ahora Es la boleta Esa Y en la parte izquierda Tienen que poner La relación Hacia La otra tabla Entonces dijimos que La FK Aquí Es esta de aquí Routusorio Acá dice número Así que Está mal Tenemos que cambiarla Al Routusorio Eso ¿Ok? Y el Routusorio Tiene que irse A la tabla de usuarios Así que aquí En vez de boletas Tienen que elegir La de usuarios Y aquí Columna A la de Rout Esta Y ojo Que al hacer eso Te cambió de nuevo acá Ah no Esto está bien Está bien No cambió nada Había cambiado Sí Había cambiado A número Ya No Tiene que decir Routusorio Y así tiene que quedar Routusorio Routusorio Y acá Usuarios Routusorio Tiene que quedar Por eso le puse ese nombre Routusorio Para que sepan ustedes A qué tabla va Y a qué columna va Solamente mirando el nombre De la FK Routusorio Routusorio ¿Ok? Y listo ¿Se mantienen boletas? Sí Este no lo pueden cambiar Este está fijo Por si acaso La que cambia es la de acá Entonces le dan OK Me queda atrás totalmente Perdón No te preocupes Tengo el cuadro en blanco Este Sí Ya ahí Así Ahí Entonces le colocas aquí Agregar Agregar Ya Ahí me sale la boleta Ya Sí Y te vas aquí Donde dice Tables and columns specification Ok Aquí en los tres puntitos Ya Y ahí aparece Entonces aquí Lo que tienes que elegir Es por acá Nuestro FK Que es el Routusorio De la tabla boleta Y eso tiene que llegar A la tabla Usuarios A el Rout Este de acá Se cambia de nuevo Routusorio Así tiene que llegar Routusorio Y tiene que llegar Al Rout De la tabla usuario Al Rout De la tabla usuario Ojo Que cuando seleccionas Acá la tabla Se puede cambiar El del lado derecho Así que tienes que volver A poner Routusorio Así que cerciorate De que quede Rout con Routusorio De usuarios con boleta Ya Ok Le das ok Le das close Un resto también Denle close Y guardan la tabla Y les va a decir Que se van a Blah 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 Se van a cambiar Las tablas Le ponen yes Y listo Y ya tienen Guardada la FK O relación Ok Listo Entonces ahora Vamos a repetir El proceso Pero con la otra tabla Pueden cerrar esto Ya no lo vamos a ocupar Y nos vamos a la detalle En la detalle Le damos Design De nuevo Y otra vez Aquí Vamos a Elegir El número Y le colocamos Relationships Y aquí otra vez Va a aparecer vacío Porque esta es otra tabla La diferencia Con la anterior Es que aquí Tenemos que agregar Dos ¿Dónde está? Aquí Estas dos Disculpa Me quedé un poquito Atrás Parece que En esa última No miré justo Tengo la DBO Detalle Y puse Design Para verla Ahí estamos ¿No? Sí Ahí estamos ¿Está bien? Que vi otra parte Y dije No me sale esa ventana Que te había apreciado Un momento No sé Estamos bien Lo único que tienes que hacer Es darle aquí Botón derecho Y A la cantidad Relationships Ah Ya Perfecto Gracias Está bien O sea En realidad Da lo mismo Donde pongas el click Ah Da lo mismo Sí Da lo mismo Ya Ok Entonces Como les decía La única diferencia De esta tabla Con la anterior Es que esta tiene dos Vamos a agregar La primera Entonces Colocan aquí ADD Y les va a salir eso Detalle Detalle Pero en realidad No es detalle Detalle Sino que es detalle Con Este Con boleta Así que Vamos a arreglar Eso primero Se van aquí mismo Tables And Column Specification Pinchan los tres puntitos De aquí Ya Y les va a aparecer La otra Ventanita Donde Eligen Los campos Y tablas Que van a estar Conectados Ojo Que aquí Les salen dos Ya Pero Solo necesitamos uno Así que el otro El de abajo Pueden Borrarla Eligiendo None ¿Sí? Y acá también None Y nos quedan Esos Pero ahora Tenemos que arreglarlo Porque este Es número boleta Lo cual Si está bien acá Pero al lado de acá Tiene que llegar A la boleta Al campo Número Ahí está Así les tiene que quedar Boleta es número Número boleta Ok Ok ¿El resto igual? Boleta es número Número boleta Perfecto ¿Sí? Ya Si está ok Bueno Le dan ok Y les va a crear Eso No cierran todavía Porque ahora tenemos Que hacer la otra La otra es del Producto Entonces colocamos de nuevo Aquí ADD Pincha Y hacen la misma Dennis ¿Sí? Me salió Me arrojó un error Creo que me Me equivoqué en algo ¿Qué dice el error? Algo de la columna De columns in table Boletas Do not match An existing Como llave primaria Creo que me equivoqué Sí Sí Pero no aquí Lo que pasa Es que seguramente No pusiste clave primaria En la Tabla De boleta Entonces revisa Le cierra todo esto Ya Y andate Y andate De la tabla Boletas Y tiene que tener Ahí La clave primaria La llavecita Si no la tiene No te va a dejar Hacer la unión Porque siempre Una FK Está unida A una PK ¿Y cómo era Para ingresar A la tabla Boleta? Aquí Le das botón derecho A la tabla Boletas Ya Y le coloca Design Ah, design Ok Design Claro No, no la tengo Entonces Colócale Ahí Set primary key Botón derecho Set primary key Ya, ok Y la guardas La guarda Si te sale un error No, está bien Está bien Ahora voy a refrescar Ya Que a veces Salgo un error Por eso Ya Ahora ¿En qué tabla Estábamos haciendo Lo último? Ya Ahora estábamos En la tabla Detalle Detalle Le coloca Botón derecho Design Te va a salir esto Y después En cualquier parte Coloca Botón derecho Y Relationships ¿Ya? Ya ¿Añadir? Y ahora sí Añadir Y tienes que hacer esta Que ya Lo habíamos hecho Pero te vas aquí A donde dice Tables and color Sophistication Los tres puntitos ¿Ya? Tienes que dejarla así Dice Boletas Si el campo Número boleta Tiene que ir A tabla boleta Número Boletas Número Número Boleta ¿Ya? Boletas Número Número Boleta Hay una Conexión Con el nombre También Disculpe que lo veo bien Se me achicó Mucho la pantalla Ya pero Aquí Donde dice Primary Key Table Eliges Boletas Sí Ok Y el campo De acá abajo Tiene que decir Número Ya Si sale algún otro Le colocas Número Para eliminarlo Porque aparecían Dos al principio ¿Y el lado de números? El lado de números Tiene que ir Número boleta Ya Abajo dice Código producto Eso lo elimino Sí Ahí tienes que elegir Número Y arriba de Número boleta Eso no lo puedes cambiar Dice detalle Detalle ya Ok Eso no se puede cambiar Así que No hay nada Nada que hacer Y le das ok Ajá Ya Ok Y ahora vamos a agregar el otro Para los demás también Para que lo agreguen Les va a salir esta Nueva Eh FK Entonces hacemos lo mismo Nos vamos aquí A tables And column Specification Pinchamos los tres puntitos Y esta es la otra Que es el código de producto Consulta a Denis Dime Sí Le cambio el nombre A una tabla Tengo que hacer Las relaciones de nuevo O se cambia No Porque la relación Es un nombre Nomás que tiene Y tú le puedes colocar El nombre que tú quieras Por ejemplo Yo puedo colocar Hacer un Una relación acá De cualquier cosa Y le pongo Eso Y Igual va a quedar el nombre No tiene nada que ver Con las tablas Sí El nombre que se le coloca Aquí es solamente Para Para Que se vea claramente Solo viendo el nombre Donde está la relación Pero eso No tiene nada que ver Con la estructura en sí Sí Se mantiene el nombre De la relación Entre la tabla Sí Ya Entonces estamos En la otra relación En la segunda Y en esa Es la del código de producto Así que lo que tenemos Que hacer aquí Es eliminar Primero El número boleta Acá también El número boleta Y dejamos El código de producto Por el lado de acá Pero eso tiene que llegar A la tabla de Productos Así que elegimos La tabla de productos Y elegimos acá El código Así queda Producto de código Y código de producto Ya Ojo Que tiene que estar En la misma fila No importa cuál fila Pero tiene que estar En la misma En este caso Yo os dejé La relación En la segunda fila Y la primera Está vacía Pero da lo mismo Si está aquí arriba Está acá abajo Está acá Solo tienen que ser En la misma fila Eso es todo Ok Está ok Ok ¿Los demás? ¿También? Sí Ok Ya Entonces Le dan ok Aquí bajito Le dan close Aquí bajito Y guardan Y les va a preguntar Bla 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 Le dicen que sí Y estamos listos Y eso es todo Tenemos lista Nuestra base de datos Para poder ingresar Información ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Son muchísimos pasos Mira La verdad es que Más que estos pasos No son De aquí para adelante Se pone repetitivo Siempre lo mismo Le coloca el botón derecho New table El nombre de la columna Elegir el tipo Si es vacío o no Ese es el primer key Guardar Listo Lo siguiente El nombre de la columna Elegir el tipo Y eso Cada vez que lo hagan Cada vez que hagan más Va a ser tedioso Lo van a encontrar tedioso Y se lo van a prender De memoria Y después Lo van a hacer automáticos Si no es No es difícil Ahora Falta una parte O sea En realidad No es que falte Para ustedes Una parte de trabajo No Falta que yo les muestre Una parte Que es Les dije hace un ratito Que todo esto que hicimos Con puros click Y puros Elección Y tick Y cosas así Eso se transforma Todo en código Y ese código Es el que se envía A la base de datos Para que se ejecute Entonces hay una forma De ver el código Para eso Eligen Lo que ustedes quieran Puede ser La base de datos Puede ser La tabla Y le dan En este caso Por ejemplo La base de datos entera Le dan botón derecho Script database as Y le colocan Create Y eso es lo que va a hacer Es que les va a generar El script O el código De la creación De la tabla Y lo colocan aquí Para que se abra Una ventanita nueva New query Editor window Lo presionan Y les va a generar El código Todo lo que hicieron Ustedes En este ratito Aquí está En código Ustedes pueden bajar Y revisar Todo lo que quieran Ya por ejemplo A ver Que está hecho aquí Aquí está La creación La creación De la base de datos Con esta instrucción Ahí tiene Los archivos Bla 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 Aquí Esto es puro Bla 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 Ahora Cerramos esto Y vamos a una tabla Por ejemplo La de detalle Que es la más grande Le damos botón derecho Otra vez Script table Y Para que genere El script Del create Le colocamos otra vez New query Editor window Para que abra una ventanita Y ¿Con cuál primero? Perdón Detalle Detalle Botón derecho Ya Script Script Ya Script table As Y Create Create To Si Create to Y acá le colocas New query Para que te abra Una Nueva ventanita De query Que es la misma Ventanita que este botón ¿Vale? New query Solo que esta te hace El código automático Si Ahí me la mostró Ya Y todos los Clicks que hicieron ustedes Botón derecho Set primary key Botón derecho Relationships Y elegir las tablitas Para todo eso Que quieren las relaciones Todo eso Está aquí En puro código Entonces como ven aquí Está la creación de la tabla Entre paréntesis Aquí van Las Las columnas ¿Ya? Columna E La número boleta Por ejemplo Está definida como entera Y no puede ser nula Lo mismo El código producto Y la cantidad Y luego Vienen Las key En esta parte Definimos Cuál es la key La primera key Que le dijimos Que es doble Con número boleta Y código de producto Ya Esto es basura 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 Y luego vienen Las fk Que son estas de aquí Y aquí Está creada la fk Ahí dice Foreign key Donde La fk Es la número boleta Y Hace referencia A la tabla boletas Al campo Número Lo mismo Por acá La tabla Detalle Tenemos La fk Código producto Ahí dice fk Que hace referencia A la tabla producto Al campo Código Y eso es Entonces todo lo que hicimos Hoy día Se puede ver aquí En el script Y de hecho Nosotros podríamos Copiar esto Pegarlo en el nuevo script Ejecutarlo Y se va a hacer Todo automático Entonces Cuando Queremos tener Un respaldo En nuestra base de datos Esto es lo que hacemos Generar el código Podemos borrar Todo lo que queramos Ejecutamos de nuevo El código Y se crea Automáticamente Toda la base de datos De nuevo Sin que tengamos Que andar Clic por clic Haciendo Haciendo todo el proceso Nuevamente ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Últimos comentarios? Con esto terminamos Yo no sé Te quería hacer una consulta Yo en alguna oportunidad Vi Algo De Zap ¿Esto Es similar? Sí Es el mismo concepto Yo no conozco mucho Zap Pero Es Parecido Porque el Zap Igual es Una base de datos Pero Creo que es de otro Fabricante Y Y sí También se hacen Lo mismo Las mismas consultas Y todo Lo mismo El Zap Al final es lo mismo Te genera como una interfaz Donde tú vas haciendo clic Y eliges cosas Pero por debajo Te genera código Que va haciendo Las consultas En las bases de datos Sí, sí Es muy Muy similar Por lo que me estoy Percatando ahora Sí Sí, sí, sí De hecho No estoy seguro Pero creo que Zap Usa Oracle Como base de datos Pero no estoy seguro Desconozco eso No lo sé Pero en todo caso Cualquier base de datos Relacional Ya sea la de Oracle La de Microsoft Postgres O la de IBM Cualquiera Usan el mismo lenguaje Exactamente igual Todo esto que está aquí Sería Prácticamente lo mismo Quizá un cambio Chiquitito por aquí Por allá Pero sería Ya Pero cuál es más actual La que se usa más Porque por ejemplo Lo que tú comentabas Al inicio del curso Que pedían harto Conocimientos en SQL Más que en Zap Eso es lo que yo he visto también Al parecer es más actual Lo que pasa es que son cosas distintas Porque Zap usa SQL por debajo Ah, ok Y esto es como el estado puro Diría yo De las bases de datos En cambio el Zap O cualquier otro ARP que se use Por debajo Va a tener igual Una base de datos Como esta Quizá no la misma Pero parecía Igual va a usar El mismo código SQL Pero por debajo Y todo lo que tú haces en Zap Es simplemente Como una capa extra Que te oculta El código Que fue lo mismo Que hicimos aquí Hacimos todo con clic Pero por debajo Igual es código SQL Sí Y bueno Casi todo funciona así Por debajo siempre Va SQL Siempre Ok Denis Pero esto Esto en Zap Me serviría como para No sé Tipo desarrollador De algo O el usuario De las transacciones Porque yo por ejemplo Uso Zap Pero no veo esto Sí Lo que pasa Para empezar Yo no conozco Zap Mucho Sé lo que es Pero no he trabajado en Zap Sé que usa Base de datos Y todo eso Pero Esto que está aquí O sea En realidad Lo que ustedes Ustedes no son informáticos Para empezar Entonces Nunca van a ser Administradores De Zap O de alguna base Pero lo que pueden hacer Como usuarios Que es lo que Les piden Generalmente Es que sepan Hacer análisis O traer datos Mediante código Y Zap Debe tener Alguna herramienta Con la que se puede hacer eso Pero generalmente Esto oculta A la gente Que es usuaria De Zap Y la usan Personas que tienen Conocimiento Más avanzado Pero tiene que tener Estoy seguro de eso Funciona por medio De transacciones Como para traer Los datos Claro Por eso les decía Nati Las transacciones Simplemente son Otra forma De hacer Una query La única diferencia Entre una query De estas Y las transacciones Es que las transacciones Son hartas queries Que se ejecutan Todas al mismo tiempo Y si falla una Se cancela Toda la transacción Completa En cambio Cuando ejecutas Query por query No Porque puede funcionar Una Funciona la otra Funciona De repente falla una No importa Si trae la anterior Y sigue con la otra Sigue con la otra Las transacciones No son todas O nada Yo me retiro Dennis Gracias por todo Ok Muy bien Buenas noches Buenas noches No sé si hay más Consultas Dudas Les voy a dejar Las diapositivas En El Whatsapp Lo voy a convertir En PDF Se las voy a pasar Para que las tengan Ok Muchas gracias ¿Las diapos del lunes Están En el Whatsapp? No me fijan eso Creo que no Las del lunes Sí Porque eran las mismas De la clase anterior Ah ya Lo que les mandé Fue el Excel Ese es el ejercicio Que hicimos Ok Ya Ya muchachos Entonces Nos vemos el lunes Y Bueno Traten de practicar En estos días Muchas gracias Chao Chao Si quieren practicar La otra base de datos La de los disquerías La pueden empezar a hacer Para que practiquen Cómo construir una base de datos Ya muchachos Nos vemos Gracias Hasta el lunes Gracias Chao 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 Chao